En el debate del plan B electoral en la Suprema Corte, la Consejería Jurídica de Presidencia hizo un llamado al Pleno para que resuelvan con responsabilidad. Mediante un comunicado emitido este domingo, advirtió que en caso de que invaliden la primera parte de los cambios a la ley, estaría, según ellos, invadiendo facultades y se convertiría en el Congreso de la Unión. No, justamente para eso la Suprema Corte es un poder independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. No está invadiendo funciones, está pronunciándose sobre lo que los otros poderes no están haciendo bien.